¿No te das cuenta de lo que está pasando? Sí, lo entiendo. Sus dos hijas van a ser operadas al mismo tiempo. Pues, si yo tirada aquí en la cama, pues, no. Me vas a llevar al hospital, por favor. Sí, Becky. Lo que tú digas, nada más, por favor, tómalo con calma. Eso es imposible, padre. Hola, Bar. Hola. Amor, te dije que no vinieras. Pues, sí, Pancho, pero estoy bien, de verdad. Es que es peor que esté en la casa muriéndome de la angustia. Pues, ya no sé, Rebe. Pero la neta es que este abracito me supo, Gloria. Gracias. Hola, Rebe. Hola. Hola, Bar. Hola, Lupita. Ay, Rebe, ya no estés así. Todo va a salir bien. Ay, pues, es que últimamente no puedo evitarlo. Y ahora menos sabiendo lo que va a pasar. No va a pasar nada. Sí, Lupita, yo lo sé. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te sientes bien? Apócalo. Va, me avisas, va. Mi amor, ¿segura que estás bien? Sí, mi amor, solo me dieron náuseas. Pero eso es muy normal. Mi amor, estoy muy preocupada por ti. ¿Por qué? Pues, porque te lo dije por teléfono. No has comido, no has dormido. Ya te dije que no tengo hambre, mi amor. No tengo ni sueño. Pues, sí, pero no quiero que te pase nada malo. Pues, eso será lo de menos, Rebe. Ahorita lo más importante es... Yo sé. Son... Yo sé, yo sé. Son Ana y Lupita. Mis dos angelitos. Te amo, mi amor. Yo también, mi Rebequita dorada. ¿Despertaste, hija? Papacho. ¿Cómo te sientes, mi amor? Pues, de la patada. Lupita me acaba de contar lo del riñón. Sí, hija. Yo hubiera querido darte mío, pero pues no se pudo. Yo lo sé, papacho. ¿Cómo te sientes, Ana? Pues, como si me hubiera caído encima un avión. ¿Y tú, Rebe? ¿Cómo van mis carnalitos? Pues, dando lata. ¿Puedo tocar tu panza? Sí. ¡Mamá, Chis! ¿A poco ya dan pataditas? Ay, pataditas, patadotas, Ana. Van a ser como Temu. ¿Ve, mi amor? Van a ganar el pichichi. ¿Cómo sigue la enfermita? Pues, creo que he tenido mejores días, carnal. Estábamos muy preocupados por ti, Ana. Gracias, Moni. Gracias por estar aquí. Ahora fuiste tú la que nos sacó un susto, Ana. Pues, no te quiero ahogar la fiesta, carnal, pero el susto no ha pasado porque ahora mi carnalita me va a dar un riñón. Ay, Lupita. No, no, no. A ver, a ver, espérense. Todo va a salir bien. Sí, todo va a salir bien. Pues, ojalá, carnal. ¿Y este misto, Clés? Está con tus tías, hija. Pobrecita. O sea, anda de capa caída. Ah, sí. El coma le dijo a la olla, hija. Papá, Pancho, perdóname. ¿Por qué? Pues, por tomarme las mugrosas pastillas. Por no hacerte caso. Hija. 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 Eso ya pasó. Ahorita lo importante es que te pongas bien y que no haya complicaciones, mi amor. Voy a rezar mucho por ustedes, hijas. Gracias, pa. Pero ¿por qué no se van un ratito a la casa a descansar? No, no, hija. Yo de aquí no me muevo. No, no, yo tampoco. Hija, no estoy de acuerdo con eso, mi amor. Estoy bien, Pancho, neta. Rebe, mi amor, irá, ya lo hablamos. Tú estás haciendo lo tuyo. Te estás guardando nuestros hijitos en tu pancita para que crezcan y salgan bien sanos. Y tan guapos como su madre. Sí, mi amor, tienes razón. Ay, perdón, ya no quiero llorar, pero es que estoy tan preocupada. Perdóname, mi amor, ya no te quiero preocupar más. No, 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 ya no puedo estar. Mañana mis dos hijas, mis tesoros, van a estar en un quirófano bajo anestesia total. Y yo soy un inútil porque no pude hacer nada por ti, mi amor. Ah, Pito. No tienes la culpa. ¿Qué no eres, mija? ¿Qué no se supone que te tengo que proteger, amor? Máximo, ya no llores, ¿no? Vamos a empezar a chilear todos y vamos a acabar de molar, ya. Sí, ¿verdad? Mi amor, todo va a salir muy bien mañana. ¿Me lo juras? Te lo juro. Te lo juro por lo más sagrado que tengo que son nuestros hijitos. ¡Anita! ¿Qué? 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 Camalito, me gusté por ti. ¿Estás bien? Pues ahí la llevo, chaparro. ¿Y acá a mí? ¿Cuándo regresaste? ¿Cómo te fue? Acabo de llegar, hija. Pero en cuanto me enteré, me vine a verte. Ay, hija, por el amor de Dios. ¿Y si organizamos? Un abrazo, adiós. Chale, jefe. Pero pues yo, ¿cómo? Nos vemos acá contigo, para que sientes la energía. Abrazo. ¡Abrazo, adiós! Abrazo, adiós. Aquí estamos. Sí, nos hace mucha falta todo. Abrazo, adiós. Abrazo, adiós. Abrazo. Se agradece tu visita, bella. No hay nada que agradecer, Pancho. Bueno, pero ¿y cómo está tu hija? Pues es un rollo, bella, porque una de mis hijas le va a dar un riñón a la otra. Ay, Pancho, lo siento mucho. La neta es que ando que me lleva. Lo entiendo y... Y bueno, ¿y cómo sigues tú, Rebeca? Pues igual que Pancho y sea bella por la calle de la amargura. Pero los niños están bien. Ah, sí, sí, sí. Pancho, con respecto a lo de Lamberto, yo solamente estaba cumpliendo con mi trabajo. Sí, lo entiendo. Lo bueno es que ya mi jefecita lo arregló todo y Lamberto está libre. Sí, y yo también me alegro. Entonces, ¿queda animada las asperezas, Pancho? Pues, Simón. Solamente quería desearles lo mejor. Y voy a pedirle a Dios que todo salga bien, Pancho. Muchas gracias. Que le vaya bien. Con permiso, Rebeca. Ya se las van a llevar, Rebe. Sí, Pancho, pero no te preocupes. ¿Qué hongo, Rebe? Nada más les quiero decir que las quiero mucho. Y que todo va a salir muy bien. Sé que ambas son fuertes, son jóvenes, van a salir adelante. Gracias, Enzo. Todo va a salir bien, mija. Todo va a salir bien. Sí, tía. Pero no te preocupes. Ay, perdón, perdón, pero no puedo parar de llorar. No te preocupes, Rebeca. Que Dios te bendiga, Lupita, por este sacrificio que estás haciendo por tu hermana. Gracias, Rebeca. Voy a rezar mucho por ustedes, hijas. Gracias, tía. Gracias, tía. Ánemos, ¿sí? Échenle ganas, carnalitas. Que no les vaya a pasar nada malo, ¿eh? Y así, mis carnalitas. Ay, no manches. Bueno, Pancho, como ya te dije, la operación es bastante delicada. Puede durar algunas horas. Simón, doctor, yo lo sé. Mis colegas ya están listos en el quirófano. Y yo voy a estar presente durante toda la intervención. Muchas gracias por todo, Octavio. No saben lo que significa hasta para mí y para todos nosotros. Ana y Lupita son mis nietas, Pancho. ¿Recuerdas? Simón, ahí en la cabaña cuando me adoptó. Todo va a salir bien. Sí, doctor. ¿Están listas? Listísimas, papá. Ya les dije que las quiero mucho. No. ¿Nos lo dices, papá, yo? Las quiero hasta el fin de la noche y de regreso. Que Dios les proteja mucho. No llores, papito. Ay, Lupita, es que no me puedo aguantar. Las amo. ¿Nos vamos? Las quiero listas para jugar coquinas o secarladas. Simón. Las usadas, ¿eh? Las quiero un chorro. Un chorro. No te apures, chaparro. Nos vemos al rato. Ay, Lupita. Que Dios me las bendiga. Los tengo al tanto de todo. No. No. No sabes cómo te admiro y te amo. Te juro, te juro que no hay mi vida por verte feliz. Voy a estar contigo para darte muchas fuerzas. Verás que todo va a salir bien. Por aquí voy a estar, esperándote, ¿ok? Sí. Sí. Hijo. Hijo, todo va a salir bien. Cuídame a mis dos niñas, señor, por favor. Cuídamelas mucho. Ay, qué bello. Ay, señora. Ay, mamá. ¿Qué?